Se la pasa tomando sol para lucir morena Muy bonita y delicada ella en su reposera Nena los cinco sentidos a mi se me altera Te prometo estar de fiesta hasta que amanezca Yo te propongo esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca el boroto Tu capricho de bailar y dejarte llevar ¡Tombay! ¡De fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!